Diego Ortega el once pirata y esta era que bueno con unos números también bastante complicados la camiseta la salida del Atlético Independiente de Hernández claro camiseta del Anquinere y línea de puntos en los números te la debo Rodríguez Cabral Olmedo Vara Páez García Godoy Astorga Villa Bertero Fisore el equipo del profe Isaac Palacio allí los capitanes Astorga de un lado Mauricio Muñoz del otro y el árbitro que ¿se había olvidado decirlo? se olvidó el silbato y qué raro a mí no es lo que nos dijeron ¿por qué se fue el árbitro? porque se olvidó el silbato bueno y sin eso no se podía arrancar claro entonces agarró está en la frase dice se olvidó las tarjetas en el vestuario cuando hay alguno que no saque bueno en este caso no hubiese podido cobrar nada por eso tú quieres buscar el silbato y darle inicio a un partido donde Independiente de arranque nomás iba a tener el protagonismo sí con esta jugada en la que viene el centro lo terminan tapando ahí con lo justo cuando quedaría en el remate vertero lo bloquean y después la jugada a los 8 minutos con Independiente que arrancó mejor con otro ritmo lo tiene a Godoy como protagonista con este remate que tapa Mauricio Muñoz abajo se quedaba con la pelota del arquero pirata este remate de afuera del área y llega el gol vamos a ver este tiro libre Astorga con el centro cabecea Fisore y convierte el gol del 1-0 es más no sé si no cabecea Jorgen Atlético ahora viéndola desde acá la imagen le sigamos encerca mirá el centro de Astorga salta Fisore claro cabecea Fisore y le pega en el hombro Jorgen Atlético Río Tercero y ahí me parece que termina batiéndolo Mauricio Muñoz el 1-0 el gol del Atlético Independiente Fisore volviendo a ser por ahí aquel Fisore de los inicios de la apertura siendo importante en las redes si claro un jugador para mi de lo mejor que tiene este independiente de Hernando en el frente de ataque sin lugar de dudas gran delantero Facundo que pone el 1-0 bueno después de ese 1-0 se vio lo mejor de Atlético Río Tercero pero eso mejor de Atlético Río Tercero en el partido mientras Independiente tuvo esta chance con Fisore otra vez ganando de cabeza que ahí la vemos nuevamente lo encontró el equipo pirata con pocas profundidades tuvo la pelota la trató de circular ocupar los espacios frenar un poco pero lo mejor que vamos a ver es este tiro libre de Nahuel Romero que bueno la duda la protesta era si la había sacado o no la había sacado adentro Emiliano Rodríguez ¿no? si la vemos una vez más el tiro libre la barrera que salta media desacomodada me parece que la sacaría ¿no? si creo que si tiene el cuerpo paralelo lo que es la línea si te fijás ¿no? y la pelota termina dándole a allí en el antebrazo la sensación está bien la saca bien pero bueno no dejó de ser una de las polémicas en el partido y usted que está a otro lado va a decir ¿pero cómo? ¿es el mejor momento atlético en el partido? es muy difícil explicarlo ¿no? pero digo en cuanto al manejo de la pelota el no sufrir porque Independiente le había marcado el ritmo de las acciones yo decía hubo 15 18 minutos a puro Independiente de Hernando hubo 10-12 minutos donde se mostró mejor atlético y después cierre con una MS esta y en el segundo tiempo no hubo mucho vale decir aunque Independiente de Hernando entregó la imagen de que cuando se decidió lo liquidó claro aquí veíamos este remate desde afuera Muñoz salvando una vez más si el que llegaba y lo vamos a ver nuevamente porque remata pica ataja a Muñoz y ahí cuando entra en juego Villa ya estaba en posición adelantada porque en el momento del remate García Villa estaba en offside y vamos a ver una jugada más para el Independiente que es esta en la que Facundo Fisore remata a media distancia y va siendo zapito la pelota atajaba Muñoz y ahí movía el banco Sosa claro con alguna que otra variante ese tiro libre que mira el rebote que da el arquero con muchísimo peligro si era más claro el segundo tiempo el Cebolla Ror creo que no si conecta la acción el tiro libre ahora nuevamente Romero y la pelota la quiere embolsar Rodríguez deja el rebote corto y no lo puede capitalizar ese Cebolla Ror clarita 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 para Atlético bueno estaba Papini Rosso en el Atlético Río Tercero Mari fueron ingresando Rivera y después llega esta jugada Fisore engancha y define 2 a 0 lo inició y lo terminó el partido Facundo Fisore muy bien muy buen gol de Fisore jugada que arrancó con un pelotazo desde la mitad de la cancha buen control fíjate allí llegaba de 3 cuartos de cancha el pelotazo para Fisore con muchísima soledad tiempo pero esto es lo que termina rompiendo todo la gambeta como siempre después quedó el arco a su merced remató lejos de Muñoz en el 2 a 0 de Independiente y esto ya cortaba las aspiraciones de Atlético de traerse algo de Hernando si en 43 minutos Atlético casi no había visitado el área de Milano Rodríguez salvo la acción que vimos antes Ortega le bajó la persiana al partido flojo debut del Pirata deberá mejorar mucho Independiente de Hernando que fue el ganador de la etapa clasificatoria de la apertura demostró demostró por qué lo fue y la verdad que bueno sensaciones cruzadas porque me parece que creo que merecimos un poco más gran parte del partido me parece que hicimos el gasto nosotros y bueno ellos pegaron en los momentos justos en una pelota parada un tiro libre donde bueno nos equivocamos ahí en el primer gol y después cuando habíamos armado ya para ir a buscar el empate de contra nos terminó siendo el segundo pero me parece que en la gran mayoría del partido tratamos de manejar más nosotros la pelota le quitamos la pelota de ellos y no te digo que sea injusto el resultado pero creo que merecíamos un poquito más ¿Qué cosas positivas te llevás de hoy? No la entrega de los jugadores la actitud de los jugadores de nunca darse por vencidos de siempre ir más de intentar tener la pelota que es lo que apuntamos pero bueno cosas para seguir corrigiendo y mejorando como le dije a los chicos recién esto recién empieza todavía falta mucho y hay tiempo para mejorar ¿Las incorporaciones cómo anduvieron? No bien bien por lo menos los dos laterales que son los que fueron del comienzo creo que anduvieron bastante bien y bueno tienen que seguir corrigiendo y mejorando cosas para adaptarse más al grupo Bueno en un par de tiros libres tiros de esquina te ganaron por arriba ¿te comienza a preocupar esa parte? No, no, no tranquilo tranquilo porque bueno son circunstancias del partido cosas para corregir y trabajar para mejorar sí, por suerte un rival duro y bueno era empezar con el pie derecho por suerte se nos dio 2 a 0 con el arco en 0 que uno es lo que trata de inculcar que es lo más importante para el arquero bueno son tres puntos importantes creo que este equipo va a pelear es un campeonato si bien largo pero corto en poca fecha se define todo y bueno por suerte empezamos con el pie derecho que es importante y en casa ¿cómo viste el equipo? No, bien bien parado atrás son todos chicos uno viene a aportar su poca o mucha experiencia pero lo vi bien adelante tenemos dos chicos que son picantes picantes y bueno atrás hoy estuve muy bien parado yo creo que no los complicaron en muchas situaciones bueno veo bien el equipo en cara a lo que viene Bueno tu llegada nuevamente al equipo independiente importante sí me abrieron las puertas estaba en otro club me dejaron colgado y bueno por suerte me abrieron las puertas de vuelta del independiente y bueno y venimos a aportar el granito de arena que necesitan el campeón de paso estuvieron cerca pues sé que ahora se nos dé y bueno uno trabaja para eso Bueno conseguiste título me imagino que te ilusionas también para este año sí uno a cada club que va va a lo máximo deja muchas cosas de lado y para jugar y jugar para participar creo que no sirve y esa es la mentalidad que con los más grandes por ahí le tratamos de inculcar a los chicos que son chicos ahora entonces lo perdido ya está perdido hay que ganar hay que salir a ganar de todos lados y bueno esperemos que se dé al final del campeonato sí bueno arrancamos con el pie derecho veníamos de tres derrotas consecutivas del campeonato anterior bueno arrancamos bien hay que cambiar el chip estamos un poco dolidos con lo cerca que estuvimos pero bueno arrancamos bien por suerte se viene un torneo bastante exigente miércoles, domingo ¿cómo está el equipo para enfrentar este torneo? bueno estamos hoy tenemos un par de chicos recuperándose estamos un poquito cortos el plantel vamos a esperar que se recuperen así tenemos un plantel un poquito más largo porque va a ser bravo uno no vive el fútbol a su vez también tienen que laburar y todo y va a ser bravo el ritmo vamos a tratar de que no haya lesiones y tratar de estar todo al 100% ¿cómo viste el equipo? bien, bien me gustó mucha intensidad mucha intensidad estuvo lindo nos faltó un poco más de juego pero bueno lo vamos a ir buscando armando hace un tiempo se jugó un poco más creo que podemos dar más ¿vos en lo personal? contento, contento arrancamos bien me sentí bien como te digo nosotros tenemos más o menos buen pie en casi todo el equipo y cuando estamos tranquilos que podemos jugar todos levantamos un poco más el nivel entonces bueno eso se vio me parece bueno y esto de ya conocerse Fisor, Astor, Gaviza también es importante? sí, sí son chicos que venimos jugando de chiquitos yo soy un 96 yo soy un 97 y toda la vida juntos digamos sobre todo con el Ale hemos compartido muchas canchas juntos y se nota creo que nos entendemos mucho bueno pasó el torneo pasado estuvieron muy cerca y muchos lo pusieron como candidato ¿crees que son candidatos? y nosotros trabajamos para pelear arriba nos faltan cosas nos faltan muchas cositas estamos siempre peleando arriba pero bueno nos falta hacerse ese clip para sacar la chapa de campeón digamos de tratar de pelear arriba porque bueno hemos llegado hasta ahí pero no hemos llegado a los finales vamos tranqui vamos tranqui vamos a tratar este paso es tratar de volver a clasificar y bueno tratar de llegar lo más lejos posible